Hoy estás buscando perfume femenino, sensual, cautivador, ligador, señorina misteriosa. En general casi toda la línea de señorina de Salvatore Ferregamo tiende a llamar mucho la atención. Ya hemos hablado en este canal sobre señorina rebel que tiene uno de los aromas más enviciantes, más ligadores y este no se queda nada atrás. Este es un perfume súper femenino, súper cautivador, algo que denota mucha feminidad y que sin duda lo va a dejar rendido a tus pies. Si quieres saber más sobre este perfume, cuándo lo tienes que utilizar, cómo lo tienes que utilizar, qué tanto te debes de poner, qué ingredientes tiene y sobre todo cuánto cuesta, quédate en esta reseña que te voy a decir todo lo que necesitas saber. Señorina misteriosa de Salvatore Ferragamo es un perfume que nació en el 2016. No es un perfume tan conocido pero una vez que alguien lo prueba se enamora completamente y ya he conocido muchos hombres que han caído en las garras de una fémina por este perfume. La botella conserva mucho de la parte femenina, de este moño, esta coquetería que ya hemos podido ver en otros perfumes de la misma línea de señorina. Realmente lo único que varía en estos perfumes es el color del frasco y en esta ocasión es un color negro porque como su nombre lo dice es misteriosa, tiene algo emblemático, tiene algo que ocultar y que hay que descubrir. Lo primero que llama la atención de este perfume son la capa floral que tiene de entrada que es el neroli y los nardos. Es lo primero que vas a identificar. Conforme van bajando estas notas inmediatamente después empieza a brincar este dulzor, lo que lo hace sexy, lo que lo hace ligador de mousse de dulce de leche. Porque ya saben a un hombre se le conquista por el estómago entonces entre más dulce más cautivador y más ligador. Y después se empieza a notar ese toque afrutado, dulce y un poco acidito de la salsa mora. Y con estas notas son suficientes para hacer un perfume muy femenino y muy ligador. Ya en la parte del secado vas a identificar unos toques pequeños de vainilla y patchouli pero la verdad es que no son los sobresalientes de este perfume. Recomendaciones de uso. Este perfume es un perfume cálido por lo que lo recomiendo utilizar más en ambientes fríos. Ya sea de día o de noche, siempre y cuando esté nublado, esté haciendo aire, esté lluvioso. Obviamente si es de noche este perfume destaca mucho mejor. No por nada guarda este misterio de la sensualidad. Es un perfume que se desempeña perfectamente bien entre los 26 y 35 años de edad. Obviamente si tienes menos de 25 no significa que no lo puedas utilizar pero si te agrega un poquito más de madurez porque no es un perfume que sea 100% juvenil. Este perfume te lo recomiendo totalmente para citas porque llama mucho la atención y es un perfume muy muy ligador. Quizá también lo puedas utilizar un poco en el trabajo pero también vas a estar llamando mucho la atención y no sé si eso es lo que quieras transmitir. Si quieres llamar la atención en toda la oficina este perfume jala miradas. Su potencia y su estela es moderada por lo que recomiendo utilizar 5 disparos en lugares cerrados o 7 en lugares abiertos. Como tiene un aroma muy delicioso y poco penetrante sin problemas puedes estirarlo dos disparos más si es que quieres llamar aún más la atención para tener 5 disparos en lugares cerrados y 9 en lugares abiertos. Pero bueno vamos a someterlo al sistema de puntajes. Vamos a medirlo, vamos a evaluarlo y vamos a ver qué tan bueno es realmente. En la parte del aroma le vamos a dar sus 5 marfumitos de los 5 disponibles porque para mí fue un aroma que literal voló mi cabeza. Este llama mucho la atención, está muy muy llamativo, es un aroma increíble y la verdad el trabajo del diseñador aquí fue impecable. Así que nadie puede discutir que este perfume es súper súper completo y con un aroma espectacular. 5 marfumitos bien merecidos para señorina misteriosa. En el tema de la duración le vamos a dar 3 marfumitos de los 5 disponibles ya que tiene una duración media. Esto significa que te debe de durar entre 4 y 5 horas quizás estirándolo un poco a 6. No es para nada una mala duración pero hay muchos que son superiores. Así que por eso le damos sus 3 marfumitos de los 5 disponibles. En el tema de la estela o la distancia en la que este perfume puede ser percibido le vamos a dar también 3 marfumitos de los 5 disponibles porque tiene una estela moderada ya que va a poder ser perceptible a una distancia alrededor de los 4 metros de distancia. En cuanto a la capacidad de halagos le vamos a dar los 5 marfumitos de los 5 disponibles porque este es un perfume súper halagador, muy ligador, llama mucho la atención. Este es de los perfumes que sí o sí te van a estar preguntando cuál llevas puesto. Puntaje final 16 marfumitos de los 20 disponibles lo que lo deja como un perfume bueno, de hecho casi rayando al excelente. Se quedó a un solo punto de llegar a la excelencia y no es por nada pero se anda alcanzando unos desempeños de excelencia pero en el sistema de puntajes cayó un poquito castigado por la duración y la estela pero de todas maneras se quedó con un buen puntaje lo que lo hizo merecedora para estar en el rango de perfumes buenos. El costo promedio de este perfume es alrededor de los 65 dólares lo cual a mi gusto tiene un excelente costo-beneficio porque está casi rayando a la excelencia, tiene unas excelentes prestaciones, es súper ligador, súper llamativo, lo tiene todo este perfume y por sólo 65 dólares la verdad creo que este es un perfume que sí o sí debes de tener. Recuerda que si quieres probar y conocer este perfume te voy a dejar en el primer comentario fijado una liga para que lo puedas conocer. Conclusiones finales un perfume que lo tiene todo, es femenino, llamativo, ligador, sensual, cautivador, es todo en uno. Yo te recomiendo totalmente este perfume, este es un perfume que sin problemas es una compra a ciegas, está muy difícil que no te guste y que no le guste a la gente que te cuela. Pero si tú estás buscando un perfume mucho más juvenil, más fresco, más casual y sobre todo que tenga un rico aroma a algodón de azúcar, la Petite Robe Noir Intense de la marca Guerlain. Un perfume muy muy interesante ya que no es fácil encontrar estos aromas raros fuera de lo normal como el algodón de azúcar. Si te gustan estos olores raros y empalagosos no dudes ir a su reseña que te dejo por aquí para que sepas todo acerca de este perfume, qué tanto debes de ponerte, dónde lo debes de utilizar y sobre todo cuánto cuesta. No olviden dejarme en los comentarios si ustedes ya conocen este perfume, si ya lo han olido o déjenme en los comentarios si ustedes ya han caído bajo los efectos de este perfume. Recuerda que debes de suscribirte para no quedarte fuera de este mundo increíble de la perfumería y te dejo este video que YouTube ha analizado como el que más te puede interesar. Muchas gracias marfumeros y marfumeras y nos vemos para el siguiente vídeo y bye.